Amigos, ¿cómo están? En este momento me encuentro realmente muy emocionada porque voy a hacer algo por primera vez en mi vida. Algo que no había hecho nunca antes y la verdad es que estoy muy nerviosa pero muy emocionada y ya quiero que suceda. El mes de marzo va a ser nuestro mes. Así es amigos, porque si tú vives en la ciudad de Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, te tengo una sorpresa muy grande. Nos vamos a ver muy pronto. No se preocupen, ya sé lo que están pensando. Desde aquí los bichis ya estamos borrando cosas en su celular, pero no se preocupen porque no voy a ir a exponer infieles. Al contrario, voy a que pasemos un rato muy agradable donde podamos vernos, abrazarnos, reírnos, disfrutar, convivir porque voy a estar yendo con un meet and greet en el que nos la vamos a pasar bomba. Y lo mejor de todo es que es un evento para todas las edades, puede ir toda la familia y yo igual los voy a abrazar como media hora a cada uno. Así que bueno amigos, el día 6 de marzo me voy a encontrar en el Hotel Monterrey Macro Plaza. El día 7 de marzo voy a estar en la ciudad de Guadalajara, en el Hotel Siri Express Plus. Y el día 8 de marzo, pero no menos importante por ser el último, en la Ciudad de México voy a estar en el Hotel Siri Express Plus de El Ángel. Así que de verdad, con todo mi corazón, espero verlos muy pronto. Voy a dejar toda la información aquí abajito en el link de la descripción. Recuerden que como es costumbre, yo voy a estar compartiendo todo el chisme en mi Instagram, donde me encuentran como Lisbeth Rodríguez Oficial. Amigos, los quiero muchísimo, de verdad, ya quiero verlos, ya quiero conocerlos, ya quiero que sea marzo. Estoy tachando así los días en el calendario. Y no te preocupes si tu ciudad no fue mencionada en esta ocasión, porque si ustedes dejan aquí abajito el nombre de su ciudad, país o donde sea que se encuentren, tengan por seguro que yo lo voy a leer porque ustedes son los que mandan, amigos. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!